Bienvenidos a Ella Dice. El baile de graduación es uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier chico. Por ello, muchos dedican gran parte de su tiempo a encontrar una pareja con la cual asistir a este evento. La mayoría anhela ir acompañado de los chicos más populares de la escuela o de las personas que les gustan. Sin embargo, algunos sueñan con algo mucho más grande, poder llegar del brazo de su artista favorito. Hoy te presentamos en Ella Dice. Emma Stone y el adolescente que hizo viral su deseo de ir con ella a su graduación. Jacob Stundenmayer es un joven de 17 años que vive en Arizona y que se encuentra muy próximo a terminar la preparatoria. Por esto, como cualquier adolescente, se ha dado la tarea de invitar a la chica de sus sueños a que lo acompañe a su baile de graduación. Sin embargo, Jacob es bastante ambicioso porque a la joven que tiene entre ceja y ceja es nada más y nada menos que a Emma Stone, la guapísima actriz ganadora del Oscar. Pero esto no es lo más curioso del asunto. Lo que llama verdaderamente la atención es lo que este joven ha hecho para pedirle a Emma que sea a su cita de esa noche. Para conseguir el sí de Stone, el joven recreó para ella la escena inicial de La La Land, la película que protagoniza a la actriz junto a Ryan Gosling. Según Jacob, La La Land se ha convertido en una de sus películas favoritas, además desde hace mucho tiempo que es mega fan de Emma Stone. Y de ahí es de donde le ha surgido esta idea de invitarla a su baile de graduación. Hace unos años, un estudiante de su misma preparatoria intentó que la cantante Miley Cyrus lo acompañara a su baile. Y aunque finalmente no fue su pareja, el joven consiguió que en ese entonces Miley lo invitara a uno de sus conciertos e incluso pudo subirse al escenario con ella. ¿Te imaginas? ¡Qué emoción! Así es como este arriesgado jovencito se propuso hacer algo mucho más ambicioso y a mayor escala. Y ha terminado produciendo un videíto de dos minutos en donde se le puede ver como en la película, bailando y cantando con un grupo de sus compañeros y compañeras a mitad de una calle llena de coches. Mientras suplica, por favor no me decepciones. Incluso en la grabación, el chico hace referencia a su parecido físico con Ryan Gosling. Y es que, aunque para mí pues sí está galán, pero no se parece algo así que ustedes digan. ¡Qué que bárbaro es! Igualito a Ryan, según uno de sus compañeros de clases, el chavito sí guarda cierto parecido con el actor. Y por ello, el joven ha decidido mencionar también este detalle en su canción. Hace unos días, el atrevido Jacob subió a su cuenta de Twitter el video y gracias a la magia del internet, en cuestión de horas, la curiosa propuesta ha alcanzado más de 20.000 retweets y casi 45.000 me gusta. ¡Y lo más genial! ¡Ha podido llegar hasta Stone! El pasado viernes, Stauntenmeyer ha aparecido en un popular programa de televisión, leyendo el mensaje que la actriz le ha enviado. Jacob, gracias por la mejor invitación que he recibido jamás. No puedo decirte lo honrada que me siento y lo que sonreí a lo largo del hermoso video. Estoy en Londres trabajando, pero espero que la pases de lo mejor en tu baile de graduación. ¡Te agradezco que hayas pensado en mí! ¡Gracias! Posbata, veo a Gosling alrededor de tus ojos. Con amor, Emma. El adolescente declaró que tan solo el hecho de que la actriz respondiera es absolutamente genial, además de que está disfrutando mucho lo que ha pasado hasta ahora. Y es que, aunque este chico no logrará llegar a su baile de graduación con Emma bajo el brazo, sin duda ha ganado una gran popularidad y está acaparando la atención de todos los medios. Cosa que puede llegar a aprovechar muy bien, pues según sus palabras, ¿algún día le gustaría ser actor? Sin duda, este chico nos ha dado a todos un ejemplo de vida. Hay que ser arriesgados y atrevernos a alcanzar nuestros sueños, sin importar lo locos que parezcan. De entrada, el no ya lo tenía, y si nunca lo hubiera intentado, jamás sabría lo que habría pasado. Además, quién sabe, tal vez si sigue perseverando y con un poquitito de suerte, en algún momento podamos verlo junto a Emma en la pantalla grande. ¡Damos gracias a nuestros amigos! Jairo J. Aranda, Sam Galavis F., El Link, Pablo Porco, Lali Zaguirre, Andri Bolts, Ángel Ekaterin, Jackie Montes desde Ciudad Juárez, Laura Manuela Mendieta Herrera, Marisol Pantiga, Carlitos El Rey, y a Sugeis Donato por comentar nuestro video. Todos los hombres están agarrándose de las manos, y esta es la razón. Síguenos en Twitter como arrobaelladicemx. Si te gustó este video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. ¡Eres genial! Un abrazo apretado de tu amiga Liz. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!